Buenas noches a todos, bienvenidos a Shihul, todos los jueves, Baruch Hashem, gracias a Kadokurupu, estamos comenzando Hanukkah, y saludo con gran abrazo y un afecto a toda mi comunidad a través de Zoom, a través de Facebook, que siempre dicen presente y dejan siempre sus likes, sus mensajes que voy leyendo. Gracias por todo su cariño, por todo el apoyo que da a Miss Raer, y a todos mis estudiantes que todos los días dicen presente, están diciendo, el maestro no nos deja tranquilos, están ahí dando clases, 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 pero eso es bueno. Hay que aprovechar cada instante que podamos estudiar el Twitter, porque va a llegar un momento que vamos a estudiar el Twitter, vamos a poder escuchar algo, y realmente no lo vamos a poder tener. Bueno, hijos, entonces, vamos entonces, mañana ya es Shabbat, Baruch Hashem, y hay que darle la grasa a Kadokurupu, estamos en un reto de una semana de alegría, de agradecimiento, no de quejas, creo que hemos podido cumplir esa meta, no perfectamente, pero la vamos a ir cumpliendo poco a poco, a cada paso. Bueno, vamos entonces a aprender la Januquia, yo la aprendí ya en la Sinagoga, sí, aprendí la Sinagoga, pero quiero encender esta Januquia con ustedes, vamos a esperar que se conecten los que están entrando, para entonces dar comienzo al tema de esta noche. Con el favor de esta Junagoga, con el favor de la Sanuquia, sí, sea de Berajá, Aslajá, perdón, vamos a ir encendiendo la Kanuquia, sí, ok. Voy a hacerlo de fila Entonces Vamos a prender La sanofía Isabel, tienes tu micrófono prendido Ya lo apagué Muy bien, todos vamos a tener Su micrófono apagado Sí, hija Vero kata adonoim Eloheinu melech haolam Asher kiddeshano Venizbota besivano Lechalinei Shed hanukah Ah, ahí no Me quita los Positos bien aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Amén. 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 Bueno, hijos, vamos entonces al tema que es reservar espiritual, es una reserva espiritual para todo el año. Y nos preguntamos, ¿por qué no encendemos las velas de hámuta durante todo el año en vez de hacerlo solamente durante los ocho días de la festividad? ¿Sí? Podríamos realmente pensar que encenderlas durante todo el año puede despertar un sentimiento espiritual en cada una de las personas y podríamos lograr alcanzar metas y nos redimiría de todos los exilios sacándonos a la luz. Sabemos que hay varios diferentes exilios, ¿sí? Exilios cuando la persona reside, como el judío que no reside en Israel, que no reside en la tierra de la tierra santa. Hay dos exiliados, pero hay otro tipo de exilios. Y uno de los exilios es cuando la persona está exiliada de la luz. Cuando está exiliada de hacer cosas buenas, ¿sí? Cuando deja que esa oscuridad sea su dominio, que sea su vida. ¿Sí? Por eso cuando la persona está en luz, no sufre. ¿Sí? Y lo que me refiero es que no es que no sufra, ¿sí? Porque claramente el justo necesita sufrir. ¿Sí? Claramente el malvado es el que no sufre. El justo necesita sufrir. Porque no se puede asimilar a la maldad. Así como la luz no se puede asimilar a la oscuridad. ¿Sí? Y vemos que entonces... La luz, ¿al que qué? Mantenerla viva y ese exilio hace que la persona viva en tristeza, en amargura, en odio, en ganza, en resentimiento, celo, envidia, enojo. Porque está exiliada. Y cuando la persona está en luz, no sufre porque ve que el sufrimiento realmente es apoyo para expiar los pecados, para librarnos de otros asuntos peores, para acercarnos a cada grupo actual de pegarias. Pero cuando la persona está en oscuridad, está en exiliado de esa luz, pues se le hace difícil poder ver que ese sufrimiento que está viviendo es tan soledad, que es para bien. Tampoco puede haber con verdad, no tiene emuná, su emuná está apagada. Y eso es lo que también Hanukkah representa, la fe, la emuná, ¿sí? La emuná trabaja en la oscuridad, no solamente trabaja en la luz. Cuando es más potente la emuná es cuando estamos en la oscuridad, porque ahí es cuando nos deja ver en esa oscuridad, esa luz que tanto necesita nuestra alma. Vemos que nuestros sabios quisieron también enseñarnos tal como le enseña a un niño pequeño. Y en el principio se le dice, ¿sí? ¿Qué debe hacer? Y que no, ¿sí? Se le enseña a un niño pequeño que debe hacer que no. Y cuando crece, él es capaz de entenderlo por sí mismo. Y esperamos, ¿sí? Que utilice las enseñanzas que recibió de pequeño y sepa comportarse de la manera correcta. Así a cada brujo nos mira y nos trata como niños pequeños. Nos enseña a través de la tuerra, nos dice cómo debemos de conducirnos en este mundo para prosperar, para crecer, para mantener esa luz, ¿sí? Para apreciar la luz porque la tuerra es luz, ¿sí? Lámpara para mi pie es su palabra, lumbrera para mi camino, ¿sí? Así que es luz, ¿sí? Entonces, esa luz, ¿sí? Nos ayuda a conducirnos, a ver, ¿sí? A ver, a defendernos de esos instintos, ¿sí? Que quieren dominarnos. Nos quieren alejar de la vida sana, la vida santa, ¿sí? Por eso la tuerra cuando es bien, ¿sí? Es que vida, ¿sí? Es vida, ¿sí? Y así vemos que, sin ninguna duda, los padres normales no le dirán a sus hijos adolescentes qué deben hacer ante cada cosa que enfrentan la vida, ¿sí? Entonces, a cada brujo nos ve como niños pequeños y empezamos a crecer, ¿sí? Y después crecemos y él, ¿sí? Nos da el libre alendrío para que nosotros implantamos lo que hemos aprendido a través de la tierra. Así que vemos que un adolescente debe enfrentarla, que debe hacer ante cada cosa que enfrenta la vida, porque él ya recibió la información necesaria para poder decirle, decidir por sí mismo, y los padres esperan que utilizar la educación que recibió desde pequeño. Así es que cada brujo esperara a nosotros, que podamos aplicar lo que dice la tora, ¿sí? En nuestra vida, que la hagamos parte esencial de nuestra vida. Así que vemos que en Mishley, en el Proverbio 22.6, dice, educa al niño de acuerdo con su naturaleza, y también cuando crezca, se comportará como le enseñaste. La madre amamanta a su hijo hasta que éste esté capaz de comenzar, ¿verdad? Esté capaz, preparado para comenzar a comer otros alimentos, y entonces le da de comer con una cuchara preparándolo, ¿sí? Preparándola, preparándola que reciba las vitaminas y proteínas necesarias, pero no hay ninguna madre que alimenta a su hijo de 20 años, ¿sí? E inclusive, cuando el niño no sabe comer, ¿qué hace el padre? Le va a enseñar, ¿sí? Le va conduciendo, ¿sí? Para que aprenda a comer. También, ¿sí? Hay que enseñar, ¿verdad? Se le enseñan a los hijos que cuando uno está en una reunión, vamos a poner que en una reunión estamos en un lugar, un restaurante. Y en ese restaurante, pues, vamos a ver que uno va a enseñar a sus hijos, ¿qué? La educación, ¿sí? De cómo comportarse en la mesa, ¿sí? Porque eso alegra el corazón de sus padres. Imagínense que un hijo empieza a estar jugando con la comida y todo, ¿sí? ¿Bien? Entonces, los padres se van a sentir como que, ¿qué pasó? Dicen avergonzados, ¿sí? Y eso es lo que Akadabrujú, ¿sí? Intenta atraer el actuarán, que es su voz, ¿sí? Es la voz de Dios, ¿sí? Es la forma como podemos escuchar a Dios, ¿sí? Más cerca. Como un padre que desea lo mejor para su hija. Y Akadabrujú lo que quiere es que sus hijos no sé qué, no se asimilen con no sé qué, no sean comparados con el mal. Y que sean como unos príncipes, ¿sí? Que se comporten realmente bien en la mesa y que tengan realmente una buena educación. Recordemos que no es lo mismo decir yo amo a Dios y hacer cosas que yo quiero y dejar el nombre de Dios por el piso. ¿Dónde entonces queda ese amor? ¿Sí? Por eso, las palabras, cuando decimos amor a Dios, no tienen tanta fuerza cuando a uno lo actúa, cuando a uno lo demuestra con acción o una actitud, ¿sí? Entonces, ahí estoy realmente demostrando que soy parte de Dios. Así estoy demostrando que soy creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? No significa que porque yo estoy demostrando, me estoy conduciendo con lo correcto, la forma como Dios me solicita a través de la actualidad, cómo conducirme no significa que yo sea perfecto. Haché no quiere a nadie perfecto. Y cuando la persona trata de ser perfecto, es el mismo que la tiga al piso, ¿sí? ¿Para qué? Y no me gusta, pero Dios quiere que yo, me conducta bien, pero de repente me empuja al piso. ¿Pero qué es esto? Claro, porque no podemos caer en la arrogancia, ¿sí? Tratar de ser, ¿verdad? Como cuando soy perfecto, que eso me puede llevar a mí a qué? A juzgar a los demás, a ver a los demás con mala cara, ¿sí? A ressalón, si el país nos permita. Entonces tenemos que conducirnos humildemente. Soy imperfecto, soy una persona que tengo un yesaral, ¿sí? ¿Pero qué? Camino con humildad. Humildad refleja más luz que la arrogancia, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde queda Dios? Entonces la persona lo que está es que, haciéndose ver que la gente lo vea, y aquí no queremos que la gente nos vea. Aquí queremos ver que Dios, la gente vea a Dios a través de nosotros, ¿sí? Que vea esa luz, ¿sí? ¿Bien? Así que vemos que que salvando la diferencia, vemos que nuestros sabios fijaron los ocho días de Hanukkah, en los cuales las velas que encendemos son como la comida que la madre le da a su hijo, ¿sí? La madre que le da a su hijo en la boca, esperando que después sea capaz de comer por sí mismo. Vemos que los sabios esperan que tomemos la luz de las velas de Hanukkah, y la dispersemos a lo largo del año con nuestras propias fuerzas, sin la necesidad de encender las velas. Dios espera, ¿sí? Hashem espera que utilicemos nuestras propias capacidades, y que nos esforcemos por mejorar nuestro camino sin ayuda, para que podamos superar las dificultades que se presentan, ¿sí? Cuando no obtenemos ningún apoyo en nuestro trabajo espiritual. De momento, Akadobur Hu nos va a soltar, ¿sí? Nos va a soltar. ¿Por qué Akadobur Hu nos va a soltar? Porque él quiere que que aprendemos a caminar también, ¿sí? Como un niño que cuando usted lo va a agarrar, se siente, que está empezando a caminar, y usted lo toma y se pone y se senta. Él no quiere que lo ayude en todo el tiempo. Él quiere también, ¿sí? Demostrarse que él puede lograrlo por sí solo, ¿sí? Y no es que, no es que lo quiera lograr por sí solo, sino que quiera sentirse que él confía en sí mismo, ¿sí? Y eso es uno de los puntos que nosotros, en el momento, Akadobur Hu está supervisando, si le asesina, está supervisando, ¿sí? Pero Akadobur Hu nos suelta para que, ¿verdad? Para que aprendamos a confiar en nosotros mismos, ¿sí? Y que podemos lograr, ¿sí? Ese objetivo de vivir una vida con, llena de cualidades, una vida realmente buena, una vida realmente productiva, constructiva, ¿sí? Así que vemos que Dios espera que utilicemos esas propias, nuestras propias capacidades, ¿sí? Y que nos esforzamos por mejorar nuestros caminos sin ayuda, ¿sí? Ya nos enseñó, ya nos alimentó, pero ahora quiere que creamos en nosotros, ¿sí? Ahora bien, así que vemos que, ¿y para qué hace eso Akadobur Hu? Pues muy sencillo, él lo hace, ¿para qué? Para que podamos superar las dificultades que se presentan cuando no tengamos ningún apoyo, ¿sí? ¿Cómo es la emuná? La emuná, la fe, ¿sí? Esa es la herramienta que cuando no tengamos un apoyo espiritual o pensemos que no tenemos un apoyo espiritual, la emuná se activa, ¿sí? Es como las lámparas que cuando usted va caminando se entiende sola, ¿sí? No necesita aprenderla, solo usted llegó a la casa y la lámpara se activó sola, ¿sí? Así que tenemos la obligación de servir, ¿sí? Akadobur Hu bajo cualquier circunstancia y también en todo momento, tanto si nos encontramos, ¿sí? En medio de una sociedad que cuida tuera y mismo, como si estamos en medio de otros pueblos que desprecian y rechazan completamente nuestra concesión del mundo. Para que la persona también tenga las fuerzas necesarias para medirse, ¿sí? Con esta clase de situaciones, servir a Dios en todo momento y superar las pruebas de la vida, los padres deben invertir todo su esfuerzo en brindarle una educación pura y clara durante la niñez para que al creer, al crecer, tenga la claridad necesaria para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y que de esta manera logre mantenerse firme en su servicio de Dios. Hay que saber, ¿verdad? Hay que educar a nuestros hijos. Hay un niño que le dice a su, bueno, un joven, le dijo, tuvo una relación con una muchacha y tristemente falló. La muchachita quedó en brindarle y después los padres estaban con el grito en el ángel, ¿sí? El grito en el cielo. ¿Cómo tú hiciste eso? El jovencito le dijo, eso fue lo que yo vi. Nunca me educaron lo que tenía que hacer. Entonces, hay que saber enseñar, ¿sí? a nuestros hijos a enfrentar la vida porque muchos de ellos no saben enfrentarla porque sus padres posiblemente no toman las cosas serios. No, un niño no es abrazarlo que nació o me hace feliz. Un niño es que me lo puso, me lo dio a ché de mis manos para que yo lo eduque, ¿sí? De la mejor manera posible y lo instruya en el camino de la toya. Por eso vemos que hoy día hay muchos jóvenes tristemente deambulando en el mundo sin luz bajo una oscuridad, ¿sí? Porque no tienen instrucción, no saben lo que están haciendo, ¿sí? Están realmente en un exilio, ¿sí? Ellos piensan que lo que están haciendo es normal, que es la naturaleza de ellos, ¿sí? Y como sus padres no se sentaron, pues ellos hacen lo que ellos mejor piensan que es correcto. Así que vemos que los ocho días de Hanukkah nos enseñan también a mantener la luz de la santidad, que es muy importante, ¿sí? Luchar y pelear por esa santidad, ¿sí? No es irse a un monte alejado de la civilización, ¿sí? No. La santidad se puede utilizar, se puede crear en todo momento, ¿sí? En todo momento, ¿sí? Como ejemplo, una persona que le gusta siempre tener la razón, pues debe de ceder porque ahí entonces está la santidad, ¿cuál es la santidad? la paz, la hormonía, ¿sí? La humildad, ¿sí? La persona que siempre quiere tener la razón, es una persona que realmente no es tan humilde, ¿sí? Hay un poco de altivez o arrogancia en su vida, ¿sí? La persona que es sabia, ¿sí? Sabe que no porque tenga la razón significa que eso va a mejorar las cosas, ¿no? Va a pensar, voy a pensar, Eso es tener la razón, tener la razón es tener paz, ¿sí? Dejar que el Cadoch Barujú maneje el mundo como él desea manejarlo y nosotros darle grasa a Cadochú a aprender, ¿sí? Y dejarnos instruir y guiar por él. Hay dos, hay unos puntos muy importantes que vemos en la festividad. En la festividad hay diferentes festividades judías, ¿sí? Una que son bíblicas y una que es, ¿sí? Una festividad de agradecimientos, una festividad trabínica, pero trae mucha enseñanza. Vamos a ver que corresponden con nuestros diferentes sentidos. Vemos que en Purim nuestra audición se agudiza mientras escuchamos el libro de Esther. Vemos que en Pesa nuestro sentido del gusto se agudiza cuando comemos masa y marot. Vemos que en Hanukkah evaluamos nuestro sentido de la vista probando cuán bien vemos, ¿sí? Entonces, la luz, hay que buscar esa luz. Hay que buscar esa luz para poder ver, verme a mí mismo. Si yo no busco esa luz, no me voy a ver. Tengo que verme, tengo que conocerme, tengo que saber que tengo una buena inclinación, una buena inclinación, ¿sí? Tengo que aprender de mí, así como un médico la ciencia aprende del sistema del cuerpo, así tenemos que también conocernos, porque claramente cuando uno nace, una vez, yo soy un ser humano, muy bien, ok, tengo manos, tengo piernas aquí, allá, lo otro, lo otro, eso no es lo único. Hay que conocerse uno mismo, saber trabajar con uno mismo, ¿sí? Saber pulirse, refinarse, recordemos que representamos al amo del universo, ¿sí? y tú podemos estar así en la calle como cualquier otra persona, ¿sí? Hay que representar a cada dos para un poco, ¿sí? Esas que dicen que la vestimenta no es importa, porque así me ama a Dios, muy bien, no es la vestimenta lo que hace el amor hacia tu piso a cada dos para un poco, claro que no, ¿sí? Pero creo que si yo amo a Dios, no, ¿verdad? Me voy a vestir de una forma, ¿sí? Que represente a Dios, que represente a Dios en mi vida, ¿sí? Es una mejor forma, ¿sí? Inclusive la actualidad habla de de afectar, entonces voy a que Hashem me dio una me dio una orientación una guía de cómo debo vestir delante de él, ¿sí? No es porque me sienta cómodo, inclusive me siento más cómodo, ¿verdad? con una camisa de una camisilla, sin manga. Muy bien, yo me siento cómodo, pero ¿qué pasa aquí con Dios? Entonces, ahí estaría entrando que esa es que la oscuridad, estoy entrando que un momento de egoísmo, amo a Dios, pero me importo yo más de lo que Dios me importa. pero realmente si me importa Carlos Barujo, ¿sí? Entonces voy a aprender a modelar mi actitud. Ejemplo, imagínese usted que usted manda a su escuela, ¿verdad? Lleva a sus hijos a la escuela. La escuela tiene una regla de vestir. No puede llevarlo como usted quiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestros hijos y no podemos aplicar eso a nuestra vida para servir a Dios? ¿sí? Si Hashem me dice a mí que él la desea ver de mí, recato, pues entonces voy a hacer lo que él me está pidiendo. Aunque a mí se me está más cómodo, ¿sí? Estar en camisillo, estar sin, ¿verdad? Una camisa sin mangas, pues a Hashem le gusta que esté así, vestido bien, ¿sí? Pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Eso es una forma que ya demuestro mi amor, ¿sí? demuestro realmente mi servicio así. Claro, eso es una forma de salir un poco de ese exilio, de esa oscuridad que claro, me va a hacer sentir lo más cómodo posible, ¿sí? Pero realmente el alma, la Neshama, si la buscas, si viras tu Neshama, tu alma, no se siente cómodo. Solamente se siente cómodo el cuerpo, ¿sí? Pero el alma no se siente cómodo, se siente muy incómodo, ¿sí? Muy incómodo. Lo que pasa es que que si estamos muy encerrados en el exilio y estamos muy encerrados en la oscuridad, ¿sí? Pues entonces se nos va a ser difícil poder escuchar, ¿sí? Lo que Dios quiere o lo que dice el alma, ¿sí? El alma fue creada con una luz, una chispa, ¿sí? Entonces, claramente el alma nunca va a estar cómoda, ¿sí? Nunca va a estar cómoda con lo que el cuerpo desea, nunca, ¿sí? Por eso la persona cuando hace la trabaja, se esfuerza, bueno, Hashem lo solicitó, pues entonces, ¿sí? Si lo amo, lo voy a demostrar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí el alma se siente cómoda, el cuerpo no se siente cómodo, ahí el cuerpo no se siente cómodo, pero no es, aquí no importa lo que el cuerpo le sienta cómodo, no, mi alma se siente tranquila, se siente llena, se siente feliz, el cuerpo realmente recuerda que regresa aquí al polvo de donde vino, el alma regresa de donde fue creada, ¿sí? Acercado el producto, ¿sí? Así que, en una de las visitas, perdón, es importante saber que cada festividad o fecha significativa a lo largo del año tiene una meta específica como le expliqué y llega para fortalecer en nosotros algún aspecto espiritual y darnos fuerzas también para poder superar las pruebas a las que debemos enfrentarnos a lo largo del año. Las festividades son, Están vivas, ¿sí? Están vivas, ¿sí? intensos no por celebrar una festividad, ¿sí? Sino por relacionarme con Dios para aprender más, para que mi vida vaya cambiando, vaya saliendo de ese exilio, de esa oscuridad, de esa, de esa falta de luz que hay en mi vida. Por eso sabemos que los ocho días dejamos acá, número ocho es transcender, ¿sí? Transcender. Cada día encendemos una velita más, ¿sí? Solo que podemos aprender es que cada día nosotros podemos esforzarnos y crecer un poco más, un poco más, un poco transcender, ¿sí? Apreciar realmente todo el fruto que Dios nos da, ¿sí? Cumplir mismo no es que fácil porque hay que hacerla con alegría, ¿sí? Y claramente si la persona está en tristeza pues claramente no va a cumplir la misma con alegría, ¿sí? Pero esa es la batalla. Queremos salir de ese exilio. Queremos salir de ese exilio. ¿Sí? Entonces para salir de ese exilio hay que luchar. Hay que luchar. Hay que demostrar acá dos barujú ¿sí? Y no habla acá dos barujú, hay que demostrarle a la oscuridad que yo amo y aprecio en la luz. Que mi vida fue creada para luz. Que mi vida fue creada para bendición de los demás, para ser fuente que mi vida fue creada para un propósito constructivo. ¿Sí? Y decirle a Yesara no. No ponerle atención. Cuando Yesara como vino con José ¿sí? La esposa Botifar empezó a hablar de cosas y hasta se le insinuó y todo. Pero iba directo. ¿Sí? Que Yesara no tiene pelos en la lengua como decimos en español. Él te va directo al asunto. ¿Sí? En ciertos casos te va con poquitas cositas. En ciertos casos te va directamente. Pero hay que decirle no. Un honor rotundo. Y claro va a intentar miles de veces y montas de veces posiblemente hasta que se canse. Ya cuando la vea que la persona ya no le pone atención se va. Por eso siempre hay que pedirle a Dios que nos proteja de nuestra mala impidación. Por eso vemos los salmos cuando decimos que nos proteja de los enemigos no solamente está hablando que nos proteja de personas malvadas también que nos proteja de nuestra mala impidación. Que no nos deje caer ¿Sí? Albesarón a eso nos permita en tentaciones ¿Sí? Que nos haga fuerte ¿Sí? Por eso es que es bueno siempre estudiar tuidad porque la tuidad trae luz y mientras más luz tengamos más protección vamos a tener de Dios porque eso es lo que intenta que la persona se exilie de la tuidad ¿Sí? Que se exilie de la tuidad se aleje de Dios ¿Sí? Mientras más lejos la persona esté de la tuidad de Dios más fácil es presa para el si la persona que es justa ¿Sí? Es presa imagínase una persona una persona justa que es tuidad expresa imagínese usted aquella que no es que no está bien apegada que está todavía así en esa en esa oscuridad mucho más fácil va a ser muy fácil atacar por eso vemos que es sumamente importante concentrarnos en el contenido espiritual de cada fecha y no desperdiciarla quedándonos solamente con la alegría superficial que hay en cada una de ellas cada festividad como Shavuot matan tuidad ¿Sí? Dice ah pero la tuidad ya fue entregada de Montesinaí miles cienes cientos y pico de años no eso no importa es como la voy a recibir con el mismo amor y más todavía lo bueno que hay que aprender siempre es de los demás de los demás saber que que cada persona sufre ¿por qué? sufrimos ¿por qué? porque nos exiliamos nos exiliamos hay que aprender de los sabios por eso que la tuidad menciona a nuestros padres ¿verdad? nuestros patriarcas y menciona muchos personajes grandes de la tuidad ¿sí? para que aprendamos de ellos no porque me quiere relatar a mí una historia de lo que pasó me quiere centralizar que aprendamos de ellos que aprendamos de los justos así que por ejemplo en los días de Hanukkah es necesario recordar cuál es la meta en estos días y comprender la enorme diferencia que existe entre la luz de la tuidad y la oscuridad de Grézio y no quedarnos solamente con el aceite de la Sinaguió y de los Lakers que supuestamente se nos recuerda del milagro de la vasilla de aceite que permaneció si bien se trata de costumbres buenas y aceptadas dentro del pueblo Israel es importante recordar que no son más que un alegado que viene a reforzar el verdadero contenido espiritual de los días de Hanukkah en los cuales vemos que la luz de la tuidad venció a la oscuridad y a la impureza del imperio grézio cuando la persona cuando uno trae impureza uno se siente realmente mal se siente sin fuerza se siente sin ánimo ya no quiere ser porque se siente que como que hiciste mal delante de Dios estoy avergonzado y ese es el propósito de la impureza ir apartándote asiliándote sacándote del lugar al besarlo cuando la persona tiene pureza pues se siente más animada más feliz más comunicativa siente la suginal sí y por eso hay que cuidar sí hay que cuidar esa pureza sí dice nuestro sabio que la palabra oscuridad que encontramos en génesis uno dos sí que dice y oscuridad y oscuridad fue sobre la tierra sobre sobre la superficie del abismo esto se está refiriendo a Grecia que oscureció la visión del pueblo israel cubriendo sus ojos para que no vieran la luz de la tierra y eso lo que hace la oscuridad es que no podamos ver la luz de la tierra sí en shabón se acostumbra a comer que productos lácteos sí de acuerdo con el versículo en shir en shir cantar cantar los cantares 411 que dice la miel la leche está bajo tu lengua pero debemos tener cuidado de no invertir todo nuestro esmero que prepara una exquisita mesa de lleva de manjar y perder de vista la esencia de esta festividad que es la creación de la torre y en el momento en el cual se fija el entendimiento que logrará la persona y su estudio durante el resto del año la vida trata de estudios la vida trata de estudios todo el mundo necesita estudiar todo ser humano necesita estudiar cómo podemos aprender la ley de estudiar no es algo mágico cómo podemos sumar cómo podemos ser la persona puede ser médicos abogados arquitectos inclusive las personas que cantan también necesitan estudiar porque necesitan preparar su voz las personas que tocan el instrumento también necesitan estudiar porque cómo voy a leer puedo tocar el instrumento muy bien tengo el talento de tocar la base la instrucción para poder saber lo que dicen esas letras de música imagínese usted si usted no es músico y lee esas letras no va a entender nada nada es como si fuera un niño pequeño que no puede no sabe ni lo que dice el abecerar de dar a la cera no va a entender nada está viendo solamente puntos hay pero la persona que estudia que se prepara puede entender cada letra así hay que para poder entender la toira hay que estudiar porque a pesar de que la podemos leer no es leer yo la puedo leer una persona que no lee que no lee que no lee inglés vamos a poner le cogió un libro de inglés y lo leyó pero no entiende nada lo que dice lo puedo leer si pero no entiende nada igual en hebreo si puedo leerlo en hebreo inclusive transliterado puedo leerlo pero si no lo entiendo no tiene de nada si por lo mismo su cena la puedo leer en cualquier lenguaje pero si no tengo un estudio y no tengo un maestro un rabino que me dirija y me enseñe es como si no estuviera aprendiendo ni leyendo absolutamente por eso es que cuando hay personas que leen la toira que están comenzando como niños pequeños que empiezan a leer la toira la leen pero realmente no la entienden no comprenden el valor que tienen la toira es como la persona que temo vida pero no saben que ok muy bien tengo vida puedo moverme puedo trabajar por aquí pero no entienden el valor de la vida no tienen no saben lo que es la vida y por eso cuando se enfrentan a ciertos desafíos y dificultades en la vida pues claramente no saben cómo resolver como un músico como le digo un músico se sentó ahí no sabe leer la música no sabe leer el contenido musical pues está ahí muy bien tengo el talento tengo las ganas aquí tengo el equipo pero estoy aquí no sé ni qué es lo que voy a tocar no sé ni lo que dice y por eso la persona está en ese en ese exil en esa oscuridad no puede ver no puede entender ahora la persona la persona que va estudiando Toira como el muchacho que lleva muchos años conmigo y Baruj que ya el próximo mes cumplimos 14 años y ha aprendido van conociendo y van relacionándose con Dios es lo mismo yo sé que hay Dios pero cómo voy a servir cómo voy a comunicarme con él cómo voy a ser tepiló hay personas que no saben hacerte tepiló entonces cómo puedo hacerte tepiló cómo puedo hablar con Dios cómo puedo hacer que mi pregaria tenga más fuerza para que tenga más intención sea más elevada tenga más energía cómo puedo comunicarme mejor con Dios entonces está bien puedo hablar con Dios muy bien hablo con Dios pero en mí mismo no voy a sentir que lo como que voy a tener esa duda esa pequeña espinita que voy a decir como que no escuché bien o no llevo bien entonces tengo que aprender vinimos a este mundo a aprender mientras más aprendamos mejor va a ser nuestra relación así vamos a aprender realmente el significado de la vida cómo puedo hablar con Dios cómo puedo hacer que mis pregarias sean respondidas ¿sí? cómo puedo ser bendecido cómo puedo prosperar cómo tener éxito cómo puedo realmente ¿sí? obtener ¿sí? manejar mi vida ¿sí? cómo me puedo transformar realmente en un ser humano en un así que si nos quedamos solos con los alimentos lácteos dejamos de lado lo más importante y perdemos la capacidad de recibir la santidad de este tipo de este día tan decisivo ¿sí? eso que no solamente son las las luces ni los lácteos ni las tonitas ni nada de eso ¿sí? es aprender qué significan esas luces atraer esa luz a mi vida como ya hemos explicado cuando la persona se concentra en el contenido espiritual de cada festividad puede llevarse la santidad y a la influencia de esa actividad de esa festividad durante el resto del año si aprovechamos correctamente los ocho días que fijaron nuestros sabios entonces también podremos sentir su luz a lo largo del año ¿sí? así que es importante ¿sí? aprender la vida trata de aprender ¿sí? ¿qué pasa cuando una persona no aprende y perdió tanto tiempo no fue a la escuela dejó la escuela y todo y cuando llega adulto no sabe nada no sabe ni cómo enfrentar la vida no sabe ni qué sentido tiene su vida ¿sí? entonces se hace depreso se hace el exilio de esa luz tan hermosa ¿sí? y cae en las caras de la oscuridad en un lugar que no puede ver en una depresión mira hacia atrás que mucho tiempo perdí ver todo el mundo creciendo ¿sí? a mí me ha pasado y creo que todo el mundo no le ha pasado ¿sí? pero siempre hay que una oportunidad de comenzar ¿sí? dejando el pasado trancando el pasado no me sirve para nada y comenzando a encender esa luz que me ayuda a salir de ese exilio y aprender a conocer y a relacionarme con Dios no dejarlo solo que amo a Dios porque esos son simplemente palabras sino demostrarlos demostrarlos con mi crecimiento que es lo que desea que crezcamos que nos superemos que nos elevemos que seamos luz y que realmente seamos bendición para todos y para el mundo gracias gracias a todos por este Shibur gracias a todos a Javindo David Pinto gracias también a todos los presentes espero que haya sido Brajá bendición para ustedes y vamos entonces a dejar a Israel rapidito y saludamos a todos mis muchachos a través de Facebook Maruja soy mi querido amigo pues exactamente como tú has dicho pues esta semana es para ver la luz cuando nosotros somos niños que tenemos santidad en nuestra en nuestra alma le tememos a la luz inclusive los niños chiquitos dicen deja la luz prendida porque nosotros buscamos luz nuestra alma está acostumbrada a ver la luz del eterno la oscuridad es la maldad ahí es donde sale todo lo feo por eso en las noches la gente buena va a su casa y los que quieren buscar lo que no es bueno salen a la calle ok vamos no nos quedamos a cuentos la realidad es esa el ser bueno busca siempre la luz cuando estamos vamos a ir a un escenario que está en un supermercado y se va la luz y se prende un enfoque de emergencia todo el mundo corre a la luz porque nos sentimos seguros la luz nos da seguridad Hashem nos da seguridad aprovechamos esta Hanukkah y encendemos nuestras luces y las colocamos nuestras ventanas porque queremos decirle al mundo como Yehudim como un pueblo sacerdotal un pueblo que quiere dar el ejemplo de que nosotros no tenemos maldad en nuestro corazón platicaba ayer con te comenté hice el comentario con el señor y yo le decía es impresionante pero si yo pudiera a mi familia en peligro de muerte y me dirían haz lo que hicieron los palestinos de cortar en pedazos a una persona yo no lo haría no podría no podría no entran un Yehudim no puede hacer eso no puede nosotros no tenemos eso nuestro nuestro y yo no hablo de mí yo hablo de cualquier judío no lo hace no lo hace nosotros no podemos entonces el punto lo que quiero llegar es nosotros ponemos nuestra Janucá en la ventana y cada día la alumbramos más queremos alumbrar a todo el mundo que esa luz llegue a todas las naciones que esa luz sea de bondad que sea de misericordia que seamos de amor que esa luz sea ilumine el corazón oscuros y amargados y haya bondad que haya gesed esto es lo que el eterno nos quiso poner en aquel momento para que se atragreciera en generación en generación en generación para que algún día esto sirviera para una causa creo que este es el momento esta es una causa necesitamos la luz de la Janucá todos todos perdón voy a acelerar un poquito hoy vi un pequeño Sigur de Feibel que decía que si todos deberíamos aprender la Janucía sí todos debemos aprender la Janucía judíos o no judíos o no ajidas o no ajidas todos porque entre más luz prendamos más luz va a haber en el mundo para todos gracias así mismo la Janucía Janucía es para todo el mundo y tiene un significado muy grande vamos a dejar al señor para que nos traiga unas palabras y con eso termino saludo a mis muchachos a través de gracias gracias querido Jajam gracias querido Jajam Israel Berma para todos bueno llegamos a la época más feliz del año más feliz por las luces como dijo querido Jajam Israel más feliz por las por las subganiots así como tenemos aquí porque tenemos tanta felicidad porque a pesar de los siglos y de los dos milenios que han pasado no han nos han querido querido apagar y no han podido alguna vez han tratado de apagar el aceite cuando se enciende no no se puede apagar no se puede le tiras agua se prende más entonces dice dice a todos y a todos aquellos que aman su nombre aquellos todos monoteístas seamos como el aceite seamos como el aceite seguimos siendo como el aceite todo en este momento más que nunca estamos esperando los milagros sobre todo a misrael especialmente los que están secuestrados que puedan tener muy pronto y que recordemos que aunque los problemas sean muchos aunque los enemigos sean muchos a caos siempre va a ser que vosotros pocos que sois santos y estudiosos la Torah aunque nunca habéis blandido una espada vosotros hagáis vencedores porque Borolán está con vosotros está con nosotros él está con nosotros siempre amén así que muchas gracias al querido amén muchas gracias a israel saludos a todos los que están aquí y vamos a ver muy pronto milagros muy grandes sobre am israel y sobre todos los que han sido secuestrados y no solamente secuestrados en gaza en méxico en muchos países donde hay muchas personas que han sido secuestradas estamos rezando día y noche por favor por favor por favor por favor envía paz sobre todo a Israel vamos a ver y vamos a ser felices como los niños como mi hijo que dijo papá llegó vamos a ser felices así como dice en el salmo ciento veinticinco cuando termine todo esto vamos a ser como los que sueñan nuestras bocas se llenarán de risa nuestros labios de alabanza y todas las naciones dirán grandes cosas esto hacen con ellos amén muchas gracias amén amén y claramente pues así llegamos este Shibur dándole gracias por los rehenes que han regresado también por los rehenes que están todavía detenidos todo el tanto para todos también todas las naciones y dándole gracias por todo lo que nos da sí que como dice mi amigo Andrés de Donida TV por todo lo bueno y lo aparentemente mal sí recordemos que la la oscuridad es pues por la falta de la luz salud entonces también a Andrés de Donida TV que está por acá en Facebook a Verónica Vázquez dice amén hermano gracias por su mensaje de bendición para nosotros Elisa de Bachero gracias por su valiosa enseñanza son bendiciones para nuestras vidas para Hashem Galo Rivera gracias por su enseñanza y un gran abrazo desde Ecuador Vigilia Nelson y salud y bendiciones Elba Hernández gracias muy buenas su enseñanza y Eduardo Navarro bendecido que todos tengamos realmente para todos que este Sanuka 5.784 sea realmente lleno más de luz que nos traiga esperanza que nos traiga alabanza que nos traiga fuerza que aprendamos a ver a salir de ese exilio de oscuridad y que podamos pronto recibir nuestro mensaje de la reconstrucción del TCB Sanidad pronto en nuestros días gracias a Calvuru gracias a toda la comunidad a través de Facebook gracias a todos mis estudiantes mañana tengan un maravilloso Shabbat recordando que aquellos que encienden Shabbat en la vela hacen el Shabbat recuerden que necesita encender primero la vela de Hanukkah la segunda vela y después encender las velas de Shabbat así que Calvuru nos bendiga recordemos que hoy es 25XL es un mes de milagro y esperamos que en estos ocho días Calvuru haga un milagro a Misael y para todas las personas que lo necesitan así que nos envío un abrazo gracias a todos Shabbat 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 shalom.